Entre valles y cumbres que abrazan el cielo surge un rincón de historia de lucha y anhelo Santa Elena, tierra de almas valientes, de cañones profundos y ríos serpentes En sus tierras de encanto se alzan los cerros donde tribus antiguas hallaron sus fueros Los ofiramad, herederos del sol, tejían raíces, sembraban su rol Oh Santa Elena, tierra valiente, que nunca se apaga, que siempre florece Entre tus ríos y cerros se siente el campo de un pueblo que nunca perece Hubo tiempos de lucha, de tributos y cadenas, cuando el hierro español invadió sus arenas Pero el coraje de sus caciques brilló y en la historia su resistencia quedó Deshabitada fue la tierra en antaño hasta que nativos de Naranjal y Mapura Bisael y Rafael con su amor temprano construyeron en Bareque tradición pura Una capilla unió a su gente en el bien, marcando el inicio de su historia también El tiempo avanzó y la tierra cambió, de Guadu a lejos su nombre surgió Pero como el bajo Caguán, en épocas duras la paz se buscó entre sombras oscuras Santa Elena, corregimiento en el 61, su futuro se hace uno En el 32, Julia Rosa brilló y en el 40, Rosario también enseñó La violencia asoló con fuerza el terreno En los 50, los pájaros trajeron veneno Bajo medardo, trejos capitán, venganza alzó En el coro sol luchó y en miedo enfrentó Los cultivos saldieron, los bandidos huyeron Sin contar las víctimas, la historia quedó en duelo La tierra bendice, la tierra nutre Cultivos de algodón y de maíz que surpe La sal y el rojo, riquezas perdidas Que el cauce de la historia dejó escondidas Hoy la voz de los emberachamí Resuena en tambores, en danza sutil Y aunque tiempos oscuros marcaron el suelo El pueblo renace, se alza del duelo Hoy Santa Elena, con futuro brillante Construye su historia, firme y constante Un colegio que brilla, un coliseo que canta La esperanza renace, la vida se levanta Oh Santa Elena, tierra valiente Que nunca se apaga, que siempre florece Entre tus ríos y cerros se siente El canto de un pueblo que nunca perece El canto de un pueblo que es un portador No hay más, que siempre florece El canto de un pueblo que no es tan grande El canto de un pueblo que no es tan grande